Hola a todos. Las cosas que se pagan, destrozan a Carla Panini tras difundir foto de su bebé. Definitivamente hay personas que nacen con estrella, ese es el caso de la hija de una de las comediantes más polémicas de los últimos tiempos. Carla Panini, ex integrante del dueto Las Lavanderas, recibió a su pequeño bebé el pasado 3 de agosto en compañía de su esposo Américo Garza. La hija de Carla Panini no tiene ni un mes de nacida y ya está rompiendo las redes sociales por sus tiernas posiciones y sus redondos cachetes. Desde que se anunció su nacimiento, los seguidores de La Comare insistieron en conocer a la pequeña a través de las redes sociales. A pesar de ello, fue el día de ayer en que Carla Panini se animó a mostrar a su niña a través de Instagram. La foto apareció en el perfil Chamonique, en donde se observa a la bebé en blanco y negro, mientras chupa uno de sus deditos. La usuaria del perfil dejó un importante mensaje. Como pie de fotografía, hago que linda está la bebé de Carla Panini. Recuerden que la bebé no tiene la culpa de las decisiones y malas acciones de los papás. Para que no empiecen. A pesar de la advertencia, a ola de comentarios arrasó con la fotografía, no tiene nada que ver la bebé. Si es verdad la bebé no tiene la culpa de ser hija de unos hijos de puta. Es verdad la bebé no tiene la culpa ojalá no le toque una amiga, como su mamá por a veces el karma los peca donde más los duele los hijos. Duele más cuando los hijos juzgan a los papás. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!